Nos parece muy bien, quiero públicamente agradecer como jefe de estado a la doctora Gabriela Ramírez, defensora del pueblo durante siete años, por la extraordinaria labor que hizo para construir la defensoría del pueblo como una gran institución. Por la honestidad, la lealtad con que trabajó en todas las situaciones que le tocó afrontar, que no fueron pocas. Felicitaciones y el agradecimiento eterno, doctora Gabriela Ramírez.